¡Carlos! 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 Si no es un amor completo ¿Por dónde viene Esteban? ¿Por dónde viene Esteban? Si ya te pido en el viento Como un baloncito bien Entonces no vuelvo más Entonces no vuelvo más Ya, 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 ya Por lo vio Y algún día vuelvo en tu beso Quiero ganar por tu vestido Si tú te quedas conmigo Entonces yo te roba Y nadie se seque de la ropa Que se enrede tu cabello Si no me miras me muero Y entonces no vuelvo más ¡Darí un aplauso para Carlos Vives!